En asuntos distintos, el Diplomado para Elementos de Seguridad Pública Municipal y Estatal, además de litigantes de la Federación de Abogados Sonorenses, también termina con éxito con el desarrollo del tema relacionado con el sistema procesal penal, sistema procesal penal acusatorio. Y la ceremonia de clausura, pues, estuvo presente en representación del alcalde, el secretario de Desarrollo Urbano, Rafael García Aulci. El alcance del Diplomado es básicamente el nuevo sistema de justicia penal de oralidad para que estemos capacitados tanto los actores del derecho como son abogados litigantes, funcionarios públicos como jueces, ministerios públicos y básicamente la cadena de custodia para la policía, que la policía esté preparada para el momento de que el sistema oral entre ya ellos tienen que estar entrenados en cadena de custodia, seguridad de custodia, leer bien los derechos al detenido, porque el pasar por alto algún requisito puede hacer que un procesado obtenga una libertad, por lo que viene siendo que se le violen sus derechos, su garantía, sus derechos humanos, lo que llamamos el proceso adecuado, ¿no? Entonces, básicamente fue enfocado al abogado y a todos los funcionarios, que vamos a intervenir en el momento del juicio. ¿Qué tan importante es que reciban los elementos de este programa? Es muy importante porque ahora ya están muy llamados, ustedes saben lo que es el debido proceso, repitiendo lo mismo, si no estamos, la policía no está entrenada como actor, actor ya directamente en el proceso, el sistema penal puede tambalearse y puede ser que tardemos un poco en que entre en vigor al 100%. ¿Repetirán este tipo de capacitaciones, este tipo de diplomados, sobre todo contando que son muchos los elementos tanto la policía municipal, estatal, la gente que está al menos en esta frontera? En esta frontera, el plan piloto empezó aquí en la ciudad de Nogales, nos fuimos a Caborca, en Caborca abarcamos lo que es Puerto Peñasco, Puerto Agulías Calles y el mismo Caborca. Aquí en Nogales se tiene contemplado que empecemos en el mes de febrero otro diplomado únicamente...